A esta hora de la mañana tenemos comunicación con el Senador de la República, José Vicente Carreño. Lo hemos visto mojando prensa nacional con ese debate la noche anterior. Senador, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad que lo vimos anoche en plenaria, como se dice, hablando fuerte debido a estas extras que ha convocado el Gobierno Nacional. Muy buenos días, Carlos. Anoche no, corrida, ahorita hace dos horas a las tres de la mañana terminamos la sección y es como siempre trabajando y defendiendo nuestras posturas, lo que reclamamos justo para el país y especialmente los temas para la UCA, que nos fueron tenidos en cuenta en esta ampliación de la regionalización, de la inversión del 2023, el presupuesto, la vigencia fiscal del 2023. Senador, bueno, pasando a otro tema, a través de su oficina de prensa nos han enviado algunos documentos de algo sobre, es una proposición que usted está haciendo al Gobierno Nacional sobre los sitios críticos en el Departamento de Arauca en materia de la Ola Invernal, ¿cuál es esa proposición? No, no, mire, lo primero que tengo que decirles es que voy a demandar este... ¿Plan de desarrollo? No, lo que sucedió ayer es el tema de lo que le acabo de decir, la ampliación de la vigencia fiscal del 2023 porque no se me fue tenido en cuenta unas proposiciones que presenté, cinco más exactamente, por el tema del Departamento de Arauca y quisiera contárselas rápidamente, que es rápidamente, que es la interconexión de la línea 230, que usted sabe que es la que queremos hoy, soñamos hoy que sea desde conexiones de Casanare con Arauca y no solamente tengamos la del... la de que tenemos hoy con Bucaramanga, por los hechos que ya los araucanos conocen, pero además yo pedía también la rehabilitación de la ruta 6605 y 6606 Tame-Arauca, usted ya que es una vía que históricamente ha sido de poca inversión del orden nacional, pero también estaba pidiendo precisamente con lo que está pasando hoy en el Departamento, la construcción de obras de protección de la ribera del río Arauca, en este sector de la vereda Monserrate, municipio de Arauca, pero también obras de protección del dique del río Arauca, sector Barrancones, Corrocito, Todos los Santos, e igualmente obras de mitigación del deterioro de la cuenca del río Bojabá, en el municipio de Saravena, eran las proposiciones que presenté, y que como no fueron estudiadas en este debate, se pasaron por alto, entonces hoy está en riesgo que este proyecto se pueda caer, porque voy a presentar impartido, ya me ha anunciado el respaldo, la demanda ante la corte por este tema, por la falta de respeto a ese departamento de Arauca, y sobre todo que se ha viciado este proyecto, que hace dos horas, escasas dos, tres horas, acaba de pasar en la plenaria del Senado. O sea que el senador preocupa que prácticamente el gobierno nacional no ha tenido en cuenta en inversión al departamento de Arauca? No, mire, y el gobierno nacional, pero en este caso es responsabilidad de los senadores, yo los invito a que revisen, quién era el ponente de este proyecto, a que revisen quiénes estuvieron votando, y da tristeza que son personas, que en el departamento sacaron dos mil y más votos, y hoy le dan la espalda al departamento de Arauca, que es lo que siempre les he peleado. Por supuesto que es darle la espalda al departamento de Arauca, hoy con esta situación, y yo les invito a los araucanos que revisen lo que pasó, y que hoy este Congreso le da la espalda al departamento de Arauca, y el gobierno nacional, pues ni qué decir, ustedes lo saben, con todas las dificultades que han tenido en el departamento, cuando ha sido una rogadera para que vayan al departamento, cuando ha sido, como nos tratan de quinta categoría al departamento de Arauca, no miran por la puerta de atrás. Eso sí es muy cierto lo que usted acaba de decir, senador, aquí es donde uno invita a la comunidad araucana a ver estos espejos, debido a que lo que usted acaba de decir, qué senador que haya sacado votos en Arauca se ha preocupado por el departamento en esta emergencia, como decir, bueno, somos 10, 15, 20 senadores que sacamos el voto en Arauca. 75, 75 senadores de los 106 senadores que hoy somos, o son conmigo, sacaron votos en el departamento de Arauca. Y cuando uno lo necesita para una, que apoyen al departamento, se hacen los pendejos. Es que es muy cierto, senador, o sea que decirle, bueno, 75 sacaron votos en Arauca, así, vámonos 35 para Arauca, vamos a hablar con la comunidad, vamos allá, vamos a hacerle un plantón al presidente, algo allá en Arauca, pero que volquen a ver a Arauca. Arauca está abandonado. No vemos la voluntad. Yo quisiera decirles que son dos o tres, no son más, podría decirles con toda seguridad que son los que se pronuncian, o son los que a menos le hacen eco a uno cuando hace estas proposiciones para el departamento de Arauca. Es muy lamentable lo que acabó de suceder para la adición de este, de la inversión de este, de este plan, ampliación del plan de, de la vigencia del presupuesto del rubro nacional con el departamento de Arauca. Es lamentable, es triste, la verdad. Por eso, mi exaltación y por eso mi reclamo ante los congresistas y el anuncio que he hecho y el apoyo que me da el partido para denunciar, demandar esta acción y tenga la seguridad que es muy seguro se les cae. Por el afán, nos han citado tarde de la noche, estuvimos hasta tres y cuarenta de la mañana, por el afán de por mi caso se apoya a aprobar este presupuesto general de la vigencia fiscal del 2023 en ese afán que tenía el gobierno con las bancadas aliadas al gobierno de aprobarlo, pero sin revisar bien las iniciativas que teníamos los congresistas para departamentos como el nuestro. Pero ese afán le va a costar muchísimo porque vamos a demandar este este dato que acaba de pasar bochornos. Senador, y en esa vigencia que fueron convocados para para Estras, Arauca está por fuera? Pues a ver, digamos que en para Arauca tendrá los los recursos que tradicionalmente llegan a la región que para salud que para educación pero son recursos muy escasos no obedecen a la necesidad que hoy tenemos para mitigar lo que está pasando en el departamento de Arauca. Por eso mi insistencia y por eso la presenté una a una esas proposiciones para que se le se le adicionara ese recurso especial por ejemplo con gestión de riesgo para el departamento de Arauca. Es que no es justo que cada año cuando llega la ola invernal suceda lo que ya lo que ya ustedes conocen lo que ya todos conocemos es que aquí tenemos que hacer unas obras de impacto ya para que lo que nada sirve que ahorita cuando llegue cuando ya pase la ola invernal llegue la calma entonces a todos se nos olvida los gobernantes a los mismos ciudadanos a todos se nos olvida y en un año volvemos a hacer una emergencia y cada día es peor y llegará el momento en que puede suceder una tragedia para el departamento o se soluciona esto de raíz o a donde vamos a llegar por eso es que en Arauca la gente no quiere invertir el inversionista no quiere llegar porque hay miedo por varias por uno por un grupo de la ley y otro por el tema de la naturaleza y que de fondo no solucionamos el problema que es tragar las cuencas de los ríos de los caños y del río Arauca eso hay que hacerlo con urgencia bueno senador por último quería hacerle esta pregunta usted se uniría a la proposición que va a hacer la representante a la cámara Lina Garrido que ayer la entrevistamos y nos dijo que va a solicitar la cabeza de el director nacional de la de gestión del riesgo ya lo hemos venido reclamando no solamente la gestión del riesgo varias carteras de este de este gobierno que vuelvo y les repito Arauca dominan en quinta categoría obvio que hay que apoyar iniciativas como estas o nos ponen cuidado o nos respetan o que hacemos bueno senador José Vicente Carraño muchas gracias y lo dejamos para que siga descansando siga durmiendo deje dormir hermano un abrazo yo lo bendiga un abrazo a todos los araucanos bueno ahí estaba el senador de la república José Vicente Carraño pues un trasnochado a pesar que trasnochó que dijo que la sesión había terminado a las 5 de la mañana que prácticamente iba llegando está acaba de llegar a a su apartamento y estaba ya como dice para dormir descansar un rato pues nos atendió rápidamente esta llamada donde la verdad estaba muy preocupado sobre lo que él dice que los convocaron a secciones y que tienen que trabajar toda la noche pues de trabajar tienen que hacerlo porque para eso fueron elegidos pero lo que dice él es que preocupa mucho que para Arauca no hay casi recursos que donde están los recursos que que no le prestan atención atención Arauca el gobierno nacional no no ve Arauca o sea Arauca para el gobierno nacional prácticamente no existe entonces esto si viene preocupando a al departamento a los habitantes aunque hoy va de pronto hasta me envían mensajes que yo estoy en contra del gobierno pero es que hay personas que son muy fanáticas al presidente Gustavo Petro y no quieren ver más allá no quieren ver más allá entonces es que la situación no es que porque son son fanáticos entonces no hay que dejar a a al presidente si no invierte en Arauca pues que no invierta todas las necesidades que tiene el departamento de Arauca y en estos momentos solo con la ola invernal toda la emergencia que se está presentando las alcaldías no tienen recursos la gobernación si que menos los mismos en la mesa de trabajo que se realizó con las organizaciones sociales allá fueron muy claros es más las organizaciones sociales en la primera reunión en Saravena le dijeron a la viceministra no señor no le echemos aquí el agua sucia o le echemos la carga a la gobernación a la alcaldía porque ellos no tienen plata la plata la tienen son ustedes y eso que las organizaciones sociales pues al parecer son fines al gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro pero vea ellos también entienden es que las alcaldías y las gobernaciones no tienen recursos y esto hay que verlo esto no hay que ser volverse fanático que no que no que no no porque Arauca la tienen abandonada 75 senadores de la república que sacaron votación o que sacaron votos en Arauca a donde están donde están estos senadores solo en campaña aparecen y aquí más de uno por un plato de lenteja se vende porque les dan X o Y pesos durante la campaña no les interesa no votan por la gente nuestra en las elecciones anteriores pasó ahí teníamos al araucano Miguel Matus hijo de esta tierra por mil votos no pudo llegar al senado porque fuimos envidiosos muchas personas no le dieron el voto a Miguel y vea que que hoy el senador Vicente Carreño que a pesar que sacó una votación muy baja en Arauca como 6 mil 7 mil votos otros departamentos si lo apoyaron y vea que hoy se la está jugando también por Arauca otro senador que hemos visto que se ha pronunciado por Arauca es el senador Alirio Barrera del departamento de Casanare otro senador es de Alianza Verde el senador Jairo Castellano que se ha pronunciado por Arauca y le dice al gobierno que voltee a ver Arauca esto es lo que tenemos que ver nosotros los araucanos son